¡Gracias! 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 Y un equipo que ahora está en racha, que llevaba cuatro partidos sin conocer la derrota, pues se ha limitado a defenderse bien y nosotros no hemos tenido recursos ninguno para hacer incluso alguna ocasión. ¿Y el problema cuando le ha dado el gol de Pontevedra? En Salamanca lo comentaba que no lo encontraba, ¿no? ¿Es el camino para el gol? Sí, no nos hemos encontrado. Así como en el primer tiempo, yo creo que incluso hemos tenido dos o tres ocasiones bastante claras y hemos llegado bien. Hemos intentado al segundo tiempo con los cambios, pero no ha habido manera. Creo que tenemos que… Cuando quieres ir a por el partido, se te ven las vergüenzas. Y yo creo que ahora mismo, una vez que hemos concedido el primer gol y después el segundo, se ha visto que el equipo ahora mismo no está definido. No es ni carne ni pescado. Y eso es malísimo en el fútbol. Tenemos que mirarnos nosotros mismos y saber que si queremos hacer algo al mínimo de competir que tenemos que tener, no lo hemos puesto hoy en el terreno de juego. Independientemente de que se generen más o menos ocasiones, pero esas ganas de ganar un balón, de ganar un duelo, eso nos ha faltado. En el segundo tiempo lo hemos visto muy difícil y hemos dejado de intentarlo con las mismas ganas que lo estábamos haciendo en el primer tiempo. Aparte de los tácticos, ¿también es un gol anímico ahora que trabaja con jugadores? Hombre, ahora mismo estaban, lógicamente, todos muy cabizbajos porque ven que una semana tras otra nos ocurren cosas que son… Al final cuando tienen fallos individuales en esta situación es muy difícil luego levantarlos. Encima tenemos muchas bajas, gente que todavía no está a su nivel, pues cuesta, lógicamente cuesta mucho. Y eso es una realidad. Las cabezas ahora tienen ese handicap, esa barrera en la que tenemos que seguir trabajando. Habrá un día en el que no cometamos ningún error y a partir de ahí empezaremos a crecer. Pero la semana pasada ya cometimos uno, esta semana hemos cometido otro y eso te frena en seco.